El colchón Casual Act es ideal para personas con mala circulación o que sufran dolores de espalda o musculares. Tiene 22 centímetros de altura. Posee una alta adaptación gracias a su núcleo ErgoFoam Plus HD, de alta densidad, que asegura una perfecta sustentación anatómica con microceldas abiertas que consiguen una perfecta transpiración. Acolchado capa a capa, con una capa extra de Soft Foam, un material extra suave que aporta confort y alivia la presión para una perfecta adaptación y un efecto envolvente. Además, una capa de Active Foam Grafeno, un material que destaca por ser duradero y resistente, muy ligero, de alta conductividad térmica, flexible, elástico, transpirable y con efecto ionizante. Tapicería con tejido Stretch Quality que resulta elástico, extra suave y de muy alta transpiración. Al no ejercer resistencia a la presión del cuerpo, se adapta perfectamente al núcleo, potenciando sus características. Una alta calidad y resistencia que consiguen una alta durabilidad del producto, sin perder propiedades. Para este colchón, recomendamos usar un somiero canapé con base de láminas. Es recomendable girarlo sobre sí mismo cada dos meses y darle la vuelta con los cambios de estación.